Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción Sin emoción no había nada flotando en el aire Abrazándome el corazón y llegaste tú El mundo me abrazó y llegaste tú El mundo se paró y llegaste tú Y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Hoy que estoy en tus brazos recuerdo mi soledad Y me río pensando en las veces que yo te dejé pasar Y llegaste tú, el mundo me abrazó Y llegaste tú, el mundo se paró Y llegaste tú y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú, cuando llegaste tú Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo Y llegaste tú, una bendición Y llegaste tú, una bendición Y llegaste tú, una bendición No, 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 no no